Yo quiero lanzar con respecto a la epidemia de ébola, porque un caso es una epidemia, un mensaje de tranquilidad. Afrontamos un problema de salud pública muy importante, nos enfrentamos a una enfermedad que nunca habíamos tenido en Euskadi, y afortunadamente no hemos tenido ningún caso que nunca había habido en el Estado español, pero llevamos trabajando muchas semanas en el protocolo de casos de sospecha y organizando la atención hospitalaria si se llegara el caso. Llevamos trabajando semanas con los profesionales y es una obviedad, tenemos un buen sistema sanitario, tenemos buenos profesionales y eso tiene que generar confianza. Llevamos trabajando también semanas con el resto de las comunidades, con el Ministerio y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Yo quiero transmitiros que estoy firmemente convencido de que el protocolo que estamos aplicando para la detección es el adecuado, no es distinto que el que se está aplicando en otros países de la Unión Europea y está refrendado, como bien os he dicho, por la Organización Mundial de la Salud. La aplicación que hemos hecho en los cuatro casos de sospecha que hemos tenido ha sido correcta y ha funcionado bien. Y yo creo que a nadie se le escapará que sobre veintipocos casos que hay en el Estado nosotros hemos tenido cuatro, más de los que nos corresponde por el número de población que tenemos y más del que nos corresponde por el número de población inmigrante o que viaja a los países afectados. Eso quiere decir que nuestro sistema tiene más alertas. Los médicos de cabecera, los servicios de urgencia, los hospitales, yo creo que conocen bien el protocolo y hasta la fecha se adecuó adecuadamente. Estamos muy preocupados por generar seguridad en los profesionales que atienden. Lógicamente es normal. Nos pasó también a los inicios del VIH. Nos enfrentamos a una enfermedad nueva que tiene un porcentaje de mortalidad muy alto y una peligrosidad en el contagio elevado. Por lo tanto, es normal que se genere inseguridad. Pero vamos a estar volcados en poner todos los medios. Vamos a reforzar la formación que ya hicimos porque creemos que es la mejor garantía para atender adecuadamente y con seguridad. Tener la garantía de que la seguridad de los profesionales es una prioridad absoluta. ¡Gracias!